La mujer de mi papá es una vividora, lo que dice Ángel, quien también dice que quiere que su papá sea feliz, no se opone a que rehaga su vida, a través de que, a raíz de que su mamá trascendió hace cinco años, pero dice, no con Magali y quiero exponer mis razones. Vamos a conocer su historia, listos, cabina, vámonos, señor Tobar, y comenzamos. Mi papá está cegado por una mujer que es más joven que él y solo se aprovecha de él. No se da cuenta que por ella está perdiendo todo lo que construyó con mi mamá. No entiendo por qué mi hijo no acepta que yo esté con otra mujer. Quisiera que él entendiera que Magali es una buena persona y no se aprovecha de mí. Yo ya encontré el amor de mi vida y no lo voy a dejar por tonterías de sus hijos. Mi hija y yo merecemos una vida mejor. Mi cuñado se comporta como una persona de 30. Está irreconocible. Ángel, bienvenido. Gracias por estar aquí. Te presento a Adriana Guerra, que es nuestra psicóloga y tanatóloga también, y Mario Herrera, que es nuestro abogado. Tuyo y a tu disposición también si los necesitas. Y bueno, hay que atender muy bien los consejos que tienen que darnos. ¿Te parece? Sí, sí. Cuéntanos, tu mamá trascendió hace cinco años. Víctima de cáncer. ¿Tenías cuántos años? No, yo tenía 16 años en ese entonces. De hecho, ha sido... Ha sido difícil. A partir de esos cinco años que ya tiene que fallecer mi mamá, mi papá estuvo con nosotros todo el tiempo. Fue una persona muy amable, nos arropó muy bien. ¿Amoroso? Ajá, amoroso. Era un padre amoroso, pero... ¿Usted siempre existió buena comunicación entre ustedes? Sí, al principio y desde antes de que llegara la mujer con la que está ahorita... Magali. Ajá. Éramos muy unidos los tres. No teníamos casi problemas, estábamos, convivíamos demasiado. Por ejemplo, yo sí tenía algún concurso en la escuela o, por ejemplo, de la patineta, luego hacían concurso ahí por donde vivíamos. Siempre estaba con nosotros y con mi hermano era igual, pero ya a partir de que llegó ella se quebran toda esa estabilidad que teníamos los tres. Tu hermano tiene 17 años actualmente, tenía 12 entonces cuando tu mamá trascendió. ¿Cómo lo han manejado o quién les ha ayudado a llevar este proceso, el duelo? Durante tres años mi papá estuvo ahí para nosotros, pero a partir de ahí tuvimos que afrontarlo por nosotros mismos, aprender a valernos de nosotros y a convivir nada más nosotros. Porque conoció a Magali. Ajá. Pero nunca han ido a ningún especialista, nunca han acudido con un tanatólogo, con un psicólogo, nada. No, no hemos acudido a ningún psicólogo. ¿Cuánto duró el proceso de enfermedad de tu mamá? Duró aproximadamente unos dos años que estuvimos así, este, yendo constantemente a citas, constantemente a ver a los doctores, fue a andar apretados también por lo de las medicinas. Entonces, fue, fueron dos años que se pasaron rápido. Fueron dos años que se fueron volando y que ya cuando nos dimos cuenta mi mamá ya no estaba. Ok. Pregunto todo esto, Ángel, porque es muy importante y por ello tenemos a Adriana aquí, porque sé y veo que te duele. Como es normal y es natural, son sentimientos y son duelos que son, yo me atrevería a llamarles perpetuos, Adriana, y que simplemente, pues los vamos sabiendo trabajar, pero están presentes y algo los detona y explotamos y podemos explotar en llanto como si fuera el primer día que estamos sin nuestro ser querido. Pero es importante que lo hablemos, es importante sobre todo que nos atendamos profesionalmente con personas como tú, con un tanatólogo, ¿no? Porque por mucho que entendamos que las personas trascienden, que ya no están con nosotros, que fallecen o como le quieran llamar, pues hay una parte de nosotros que no lo comprende del todo, ¿no? Esto de hablar de los duelos es además de muy interesante, muy importante, porque como bien dices, muchas veces no lo trabajamos a fondo, ¿por qué? Pues porque tenemos herramientas personales para salir adelante, sobre todo cuando lo vivimos en familia. No todos los duelos requieren de un acompañamiento profesional. Ahora, hay duelos más pesados, por decirlo así, que otros por la carga de vida que tienen, Cuando es un padre, un hijo, un hermano, un tío, pero con alguien que convivamos de manera cotidiana, tiene un peso distinto. Y también la etapa de desarrollo, no es lo mismo perder a un padre en la adultez que en la adolescencia o en la infancia, por ejemplo, en este caso. Y sí es muy importante trabajarlo porque además vienen de un proceso de enfermedad en el que hay muchas pérdidas que se van juntando y precisamente cuando hay un cambio en la familia como un nuevo integrante, ¿no? La nueva pareja de tu papá, por ejemplo, pues la dinámica se mueve muchísimo. Y como bien dices, Rocío, los duelos no caducan. Toda la vida nos va a hacer falta la persona que ya no está. Y toda la vida va a faltar esa parte de nosotros, ¿no? Esta parte de cuando éramos el hijo de en vida, hacer ahora el hijo de que eso siempre vas a ser su hijo, aunque sea una relación distinta. Y a veces transformar esas relaciones nos cuesta mucho trabajo porque no lo hablamos. Y no hay lógica que lo explique. La lógica para decir se murió porque estaba enferma no es la misma lógica que entendemos en la vida, ¿no? Entonces sí es importante trabajarlo porque pues nos va a acompañar siempre. Claro. Ahora, los duelos son diferentes como las personas, que somos distintas. No es lo mismo cómo tú lo trabajes a cómo lo trabaja tu papá o inclusive cómo lo trabaja tu hermano desde la edad que tiene tu hermano. Que aparte, pues tú tenías una edad importante, crítica, 17 años, adolescente, pero tu hermano 12, un niño, ¿no? Todavía apenas en pleno paso o transición a la adolescencia y demás, ¿no? Es bien importante que sí lo traten porque yo noto una profunda tristeza en ti. Y yo no sé si esa tristeza tiene que ver solamente con el duelo por haber perdido a tu mamá o porque sientes que estás perdiendo también a tu papá o un combo de sentimientos que tenga que ver con este, pues ahora tengo una bronca tremenda porque resulta que además de hacerme responsable de mi vida, de mis cosas, tengo que hacerme responsable de mi hermano y hasta estar vigilante de que mi papá no meta la pata. ¿Tú molestas con la pareja de tu papá? O sea, ¿por qué surgió? ¿En algún momento ustedes se llevaban bien? ¿Tu papá se tomó la delicadeza y el tiempo que luego también por ahí vienen las broncas de que presentan a la pareja como que mira, ya con las maletas, ¿no? O sea, ya va a vivir con nosotros, espérame tantito. O sea, si ayer vivíamos tres y de repente, o en el peor de los casos también, la típica de vamos a desayunar todos juntos y, o sea, espérame, yo me dormí con la pijama, no sé, pensando que íbamos a estar solos tres hombres y resulta que viene una mujer ahí y yo en boxers o lo que sea. ¿Cómo fue? Fue prácticamente así, literal, ¿no? ¿Cómo? Fue un golpe, fue un estallido, fue de un momento a otro en el que le digo que antes de, estábamos bien. Ajá. A partir de que llega ella, nos fracturamos los tres inmediatamente. ¿Hace año y medio? Hace año y medio. O sea, ¿ustedes no la conocieron previo a que ella llegara a vivir con ustedes? No. Uy. No, ahora sí que yo estaba consciente, ¿no? Sabía que mi papá iba a tener una relación. Que iba a rehacer su vida. Que estaba rehaciendo su vida y dije, está bien, no hay ningún problema, ¿no? Este, si quiere seguir adelante con su vida, si quiere tomar una nueva relación, está bien, es su decisión y también estoy de acuerdo, no merece ser feliz, lo respeto. El problema está en que pasan dos meses y ya nos la presenta así tal cual de que, ¿saben qué? Esta va a ser mi nueva pareja, tal. Dijimos, está bien, ¿no? No pasa nada. Pero empiezan a seguir avanzando los meses. Nos empezamos a dar cuenta de actitudes que tiene Magali con mi papá, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo? Que yo, técnicas de manipulación, formas de intimidarlo, maneras de que de alguna forma sacar algún provecho de él. Compárteme el ejemplo. El más claro y el más cercano es el de hace una semana. ¿Con el dinero? Sí. Ajá. Exactamente por dinero. ¿Del coche? ¿Lo del pago de la letra? Sí. Ajá. Sí, apenas hace una semana, este, yo estaba ahí en el local atendiendo, todo normal, y de repente llega Magali y me dice, este, no, pues, ¿sabes qué? Vine por el dinero, ya me mandó tu papá y de repente me suelta el golpe, ¿no? ¿Sabes qué? Son cinco mil pesos. Dije, no, perdóname, pero no te los puedo dar. ¿Cinco mil pesos para la letra de un carro? Sí. ¿Que compró quién? ¿Magali? Ella. Ella trabaja. Este, tengo entendido que sí, sí trabaja, pero no es, no sale del dinero de ella, no he visto una aportación como tal por parte de ella. Todo sale del bolsillo de tu papá. Así es. Y de ustedes, del negocio familiar, que es la tlapalería. Sí. Que esa tlapalería, corrígeme si no, la pusieron entre tu mamá y tu papá. Así es. Y la atendían ellos dos. Sí. Ok. Entonces, la atendíamos, este, bueno, primero la atendían ellos y ya a partir de que fallece mi mamá, pasan los dos años y medio, tres años y medio y como a esa edad de los 18 es como mi papá me empieza a integrar en el negocio. Entonces, ahorita el que lleva las cuentas, lleva todo eso en el inventario, soy yo. Ok. Entonces, ya se va toda enojada, me la, me lanza un comentario tipo amenaza, ¿no? Como tipo, este, está bien, no me lo estés, pero ahorita voy a regresar con tu papá y vas a ver. Y digo, tráelo, ¿no? Tráelo y aquí hablamos y resolvemos esto. Pero aparte no había dinero ni siquiera suficiente, ¿no? Había una cantidad que era para pagar la renta del local. Exactamente, de hecho, ese dinero ya estaba apartado porque antes de que ella llegara ya como en la semana, la semana que viene ya nos tocaba dar el pago de la renta, el pago a proveedores y casi, casi literalmente nos quedábamos justos, así apretados ya para acabar la quince. Entonces, se nos juntó todos estos gastos y luego llega esta Magali a exigirme, no pedirme, a exigirme los cinco mil pesos. Entonces le digo, ¿sabes qué? No, no te los puedo dar y si quieres ve por mi papá, háblale o tráelo, no sé. ¿Regresó con tu papá? Sí. ¿Y qué pasó con tu papá? ¿Sacó el dinero? Le intenté explicar, le intenté decir, ¿sabes qué? No les podemos dar el dinero, van a venir los proveedores, ya nos van a venir a cobrar la renta, no podemos darle el dinero, no tenemos para darle el dinero. Total, se enojó, me dijo que yo estaba en su contra, que era porque me caía mal Magali, le expliqué, le saqué los tickets de los proveedores que iban a venir y me dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya le había dicho a ella que sí, entonces los tomó y se los dio. Enfrente de ti, o sea, te falta el respeto, obviamente. Ahora, a partir de eso, que fue hace una semana, tu papá y tú, ¿cómo se llevan? ¿O ya no se llevan? De hecho, es lo que yo le decía, estas discusiones ya son algo, ya casi hasta de rutina. Híjole, diario discuten. Tenemos una discusión mínimo, 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 unas dos o tres a la semana. Bueno, tú estás estudiando mecatrónica. Este, estoy en la... sí. En línea. En línea. Pero la mecatrónica presencial es lo indicado, ¿no? Porque, pero estudias en línea para poder atender la trapalería. Así es. ¿Y tu papá qué hace entonces? O sea, porque si tu hermano menor, que por cierto, también sé que hay una bronca, porque no pagaron, Mario, a tiempo una colegiatura, entonces le negaron el derecho a examen. Ahora tiene que irse a extraordinarios, obviamente ponerse al corriente con las mensualidades que se deben, ¿no? Y que puede continuar sus estudios. Le han dado chance, pero no... Y prácticamente ya le dijeron, ¿sabes qué? Si no pagas y si no presentas tus extraordinarios, pues estás fuera, ¿no? Entonces, tu hermano está corriendo peligro de quedarse sin estudios. Tú ya estás en línea porque tienes que trabajar. ¿Y tu papá qué hace? Ese es el problema, que del dinero que viene saliendo de la trapalería, sale a pasear con Magali a las plazas, a los cines, le compra ropa de marca. ¿O sea nada más para andar de novio o qué? Sí, sí, anda así para andar de novio. Ah, caray, a ver, producción. Adelante con Pablo, por favor, producción. No entiendo por qué mi hijo no acepta que yo esté con otra mujer. Quisiera que él entendiera que Magali es una buena persona y no se aprovecha de mí. Nunca pensé que mi hijo me iba a dar la espalda y no me quiera ver feliz. Ay, don Pablo, don Pablo, don Pablo. ¿De dónde salen esas ideas de que su hijo le está dando la espalda cuando realmente lo que su hijo está haciendo es apoyarlo renunciando a algo tan importante como continuar sus estudios presenciales cuando realmente es importante que lo realice de esa forma y lo está haciendo para apoyarlo porque, pues, usted anda de fiesta. ¿Cómo evitarías que la nueva pareja de tu papá lo aleje de ti y tu hermano? Bueno, yo creo que lo más importante es hablar con mi papá. Al final de cuentas, la relación principal que tendría es con él y sería platicarle y decirle que súper lo apoyo en su relación, si es para bien, pero que recuerde que es importante que siempre mantenga una conmigo y con mi hermano. Pues, realmente no me metería, honestamente, porque, pues, es su vida. Cada quien elige, tiene el derecho de elegir. Pues, creo que primero lo hablaría con mi papá y decirle que las decisiones que está tomando su pareja no son las adecuadas y que, pues, primero estamos nosotros antes que, pues, su pareja, porque somos sus hijos. La mujer de mi papá es una vividora. Es lo que piensa Ángel acerca de Magali, la pareja de Pablo, su papá. Ok, a ver, yo creo que aquí hay muchos malos entendidos. Primero, ¿qué pasó con esa colegiatura que no se pagó a tiempo? Y que tienen broncas al hijo porque ahora tiene que presentar extraordinarios para poder seguir en la escuela. Sí, sí la pagué, pero no entró al sistema y todo eso de la escuela. Lo que pasa es que ya la pagó a destiempo. Ah. Porque cuando le dimos el préstamo, esta Magali quedó de dar el pago a tiempo y no lo dio. Ah. No, sí lo dio, sí me lo dio. Sí, sí me lo di todo eso. Pero, ¿cuánto tiempo después? Pues, digamoslo así, que no me lo dio tan a tiempo porque no pagué la colegiatura. Pero a ver, Pablo, ¿está de acuerdo que las obligaciones primarias, las que por excelencia tienen prioridad, pues, se tienen que cumplir primero? Pero, o sea, yo sé por ahí, y corríjame si no, que Magali tuvo una emergencia familiar en Puebla. Sí, sí. Ok. Unos estudios que le hicieron a su mamá. Sí. Y usted salió al quite con el dinero. Y por ese, salió al quite por el dinero, por ese pago que tuvo que hacer, que no estaba programado y usted no lo tenía previsto, tuvo que, haga de cuenta que, voy a agarrar de aquí la colegiatura y se la voy a pasar a Magali. O sea, destapó un hoyo para tapar otro. ¿Sí? Sí. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pues, mal hecho, ¿no? Pero, este... Magali no trabaja. Sí, sí trabaja. ¿Y? Sí, pero por lo que ganas es poco, es poco lo que gana. Pero, pues, de todos modos, o sea, uno se tiene que adaptar a lo que gana. Uno, dos, pues, ¿sus hijos deben ser su prioridad? ¿Lo son? No, no lo son. Sí, bueno, sí son porque yo los atendía durante tres años. Yo los atendía al 5 por 5. Ah, durante tres años. Sí, ya no. Cuando llegó Magali, ya pasamos a segundo plano. No, lo que pasa es que ustedes no la quieren. Ustedes no la quieren. No, no tiene nada que ver el cariño con sus obligaciones. Mire, se lo voy a decir más claramente y no en mi voz, ni en mi boca, en la de mi abogado. Un padre y una madre, tenemos obligaciones. Los hijos no piden venir al mundo. Nosotros somos quienes los invitamos. Entonces, trasciende la mamá. Aunque no haya trascendido la mamá, aunque esté presente o aunque estuviera todavía con vida, ¿no? Tenemos obligaciones que cumplir. Tenemos hijos que están en edad escolar. O sea, tenemos que mandarlos a la escuela, ¿o no? Sí, la obligación directa de educar, formar y hacer que los hijos crezcan son de los padres. En ausencia de uno, todo recaerá sobre el otro, no nada más que su 50% que le tocaba. Entonces, si toda la responsabilidad caía sobre el papá, si trata de justificarse diciendo que él se hizo cargo de todo, si era su responsabilidad, no hay justificación. Pues no, ahora, el hijo, uno de ellos, uno tiene 17, menor de edad, pero en el caso de Ángel tiene 21, pero sigue estudiando. Y la ley es muy clara y precisa en eso. Mientras nuestros hijos continúen estudiando, nosotros, padres, nos tenemos que hacer cargo de nuestras obligaciones y solventar lo que nos corresponde para sus estudios, ¿no? Sí, en efecto, hasta los 25 años, es decir, 25 años con 11 meses y 30 días, los padres serán responsables para la educación de los hijos. Y aún a las que cumple 26, podrán llegar a un convenio, ver si hacen un 50 y 50, pero por lo pronto, hasta esa fecha, los padres son exclusivos responsables, incluso si estén en un posgrado. Es lo que les digo, ya a partir de que entró Magali en nuestra vida, muchas cosas cambiaron, o sea, con mi papá. Por ejemplo, sí recibíamos un sueldo, mi hermano recibía también la atención de mi papá, pero a partir de ahí, es como si hubiéramos pasado, literal, a ser sus hijos, a ser este otro mueble de la casa. No, eso no es cierto. Sí, es cierto, sí es cierto. ¿Así te sientes? Sí, tal cual, porque nos atendiste los tres años, a partir de ahí llegó Magali y nada más. No es que no la querramos. A ver, Pablo, yo creo que lo primero que tienes que hacer es aprender, escuchar a tu hijo. Cuando los hijos dicen, es que yo me siento invisible en mi casa, oye, ¿por qué no podemos tener la humildad como padres, Adriana, de decir, ah, caray, no me parece, pero, ¿pero será? Como adultos traemos problemas también que no sabemos ni siquiera cómo resolver y que sin querer estamos afectando nuestro entorno, especialmente a nuestros hijos, ¿no? O sea, ¿por qué decir, no, 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 no es cierto? Lo que pasa es que no quieren a Magali, no tiene nada que ver una cosa con otra. Se da muy frecuente en las relaciones con los hijos, sobre todo adolescentes, en el paso a la adultez. A los adultos, ¿no? A los padres les cuesta mucho trabajo visualizar a los hijos en una relación como adultos. Y esta transición muchas veces es como una trampa, ¿no? Ya están grandes, entonces ya pueden solos. Y sentimos que como adultos a cargo, ¿no? Los padres pueden poner cierta distancia porque ya ven a los hijos, pues, capaces, ¿no? Son chicos ya responsables, capaces de hacer cosas, pero eso no quita que la responsabilidad emocional tenga un peso muy importante porque al final del día, aunque todos nos convertamos después en adultos y podamos ser independientes, la parte emocional siempre va a tener un vínculo necesariamente ligado a los padres, ya sea ausentes o presentes. Pero en esta situación, evidentemente hay que hacer revisión de todo lo que pasa alrededor y de lo que se comunica de manera tan literal, ¿no? Cuando hay una comunicación clara en siento que no me estás haciendo caso, siento que ya no somos tu prioridad, siento que ya no te importamos, esta revisión y esta conversación debe ponerse sobre la mesa, claramente, ¿por qué sienten esto? Revisar, bueno, no, pues si yo estoy todo el tiempo con ustedes y entonces evaluar, o de plano es que ya no estás. Y entonces poder hacer acuerdos para retomar idealmente la relación como a las dos partes convenga, entendiendo también que ahora hay una tercera persona, en este caso en la ecuación familiar, que es una pareja, ¿no? Magali, que ya está acá y que pues claro, el tiempo se va a tener que repartir y administrar, pero eso no quiere decir que la atención y la calidad de la relación tenga que disminuir. Claro, ahora, Magali llegó con una persona, que es su hija, que tiene cinco años y que tiene ciertas necesidades, y esa niña tiene papá. Sin embargo, yo sé que el papá, pues no aporta como debería de aportar una pensión alimenticia como tal, porque Magali no le permite al papá ver a esa nena, que ocasionalmente da una pensión, pero eso depende de, pues prácticamente, del humor de Magali, de a ver cuándo la va a ver, o sea, los consentimientos para ver a la menor no vienen de parte de un juez, Mario, como debería de ser, sino la mamá es quien está, ¿no? Como una cuerda en el estirio de la floja. No es tanto su mamá o su papá, porque la realidad, ninguno de los dos está en la casa. Entonces, los que nos hacemos cargo de Alondra, de su hija, de ella, somos mi hermano y yo. No. En lo que yo tengo que andar cuidando el local. Con tantito en la casa, no es de responsabilidad a ellos. Con tantito que la dejamos en la casa. Con tantito, se van temprano. Si acaso... Pero Andrés, ellos no deberían ni siquiera, digo Pablo, ni siquiera deberían de ocuparse de esa niña. No, es que ni siquiera es lo peor. O sea, haga de cuenta que yo estoy en el local atendiéndolo y todo, y se supone que mi hermano no trabaja para poderse dedicar bien a sus estudios. Sí. Pero tiene que andar cuidando a Alondra. Entonces, en lo que él se reparte entre su escuela y la niña, yo tengo que repartirme entre él, la niña, la escuela y el trabajo. Pero ahora, Ángel, ¿a ustedes les han preguntado, como chavos que son, oye, te podemos encargar a la niña, me echas la mano con Alondra? No, o sea, haga de cuenta que dejan a la niña y ya nada más se hacen. Bueno, ya nos vamos y se van, ¿sí? No, no es cierto, porque yo he estado allí y todo eso. Con tantito que dejemos a la niña con eso, dice que ya se los... Se van casi a la niña. Por eso la dejan. Sí, pero no me haces un ratito. No, no importa. Y los domingos que llegan hasta las 3, 4. O sea, dejarla un ratito. ¿Es abandono? En este caso, no. Digamos, yo iría sobre otro tipo de delitos en el sentido en el que el abandono se refiere a que en realidad se va a dejar a la vida, digamos, sin ningún guía. Aquí en realidad están faltando los temas sobre educación y temas más sobre padres. Ahora, en específico, la mamá... ¿Hasta sobre seguridad? Sí. Porque ellos no tienen obligación y experiencia de cuidar a una niña. En específico, quien lleva este problema sobre corrupción de menores es la mamá, puesto que le está dejando con dos personas que no son sus familiares, que no sabemos qué tipo de educación se les esté dando. Ahora, no son personas capacitadas para educar a un menor de edad. No tienen ninguna educación para un menor de edad. Entonces, en caso de que esa menor llegue a recibir alguna lesión o algo, la responsable y directa es la mamá. Entonces, está cometiendo el delito de omisión tentativa. Antes de que continúes, perdón por interrumpirte, pero necesito pasar a Magali para que escuche las faltas que está cometiendo con su hija y, bueno, en un proceder bastante inmaduro, creo yo. ¿Cómo voy a dejar a mi hija así nada más? Imagínate, si la niña tiene alguna alergia a algo y se come algo que es indebido, adelante. Yo ya encontré el amor de mi vida y no lo voy a dejar por tonterías de sus hijos. Mi hija y yo merecemos una vida mejor. Yo no estoy dispuesta a que su hijo me separe de mi pareja. Bienvenida, Magali. ¿Cómo estás? Pues mal. Muy enojada, de hecho. Yo no sé qué viene, Ángel. Ah, yo pensé que estabas mal porque hacías mal, que estabas actuando mal con respecto a tu hija. Interrumpí yo a Mario para que estés presente y que nos dé sus comentarios acerca de lo indebido que estás llevando la educación de tu hija. De, pues, el delito que puedes estar cometiendo porque podría ser un delito, ¿sí o no? Lo es. Entonces, y el riesgo tan grande que estás corriendo de que te quitan inclusive a tu hija. Porque yo tengo entendido que esa niña tiene un papá. Ese papá adora a su hija. ¿Y por qué no? Si la niña no tiene quien la cuide y el papá la llegara a reclamar, pues yo supongo que un juez no tendría en pacho el más mínimo impedimento como para decir que la niña se vaya con el papá. Sí, sobre todo porque cuando hay este tipo de situaciones, los jueces buscan el beneficio máximo del menor de edad. Bien, y una vez, digamos, si llega Ángel a denunciar que ha sido abandonado, no en el caso de abandono de menor, puesto que eso es en materia médica. Pero aquí, ¿qué sucede? Cuando alguien abandona a una persona adulta, son lesiones. Pero como en el caso de los menores de edad no tienen la voluntad ni la capacidad de defenderse, sube un nivel. Y arriba de lesiones únicamente está homicidio. Entonces, esto genera homicidio intentativa. No quiere decir que vaya a perder la vida. Significa que está haciendo todas las acciones encaminadas para que pueda perder la vida. Porque las personas con las que se le encarga no están lo suficientemente capacitadas para atender a una menor de edad. Entonces, dejarlo a te lo encargo no es una acción tan sencilla. Ni siquiera dice te lo encargo. Ahorita vengo... Sí, sí le he dicho. Sí le he dicho y todo lo que vienes a decir son puras mentiras. A ver, a ver, no tienes una buena relación, perdón por interrumpirte, Mario, no tienes una buena relación ni con Ángel ni con su hermano Pablo, ¿correcto? Porque él no quiere. No, por lo que sea. Yo he tratado de ganármelas en confianza de él. A ver, a ver, por favor, porque el viento ha soplado diferente por lo que tú quieras. El punto es, si yo ni siquiera tengo una buena relación con los hijos de mi pareja, ¿cómo me atrevo siquiera a pedirle que cuide a mi hija? Él ha tratado de ganar el cariño de Ángel y Ángel no quiere. A ver, ¿cómo has tratado de ganarte su cariño mandándole mensajes inapropiados que tu servidora vio? No, yo nunca le he mandado mensajes inapropiados. A ver, que él malinterprete las cosas es muy diferente. Yo misma leí que tienen doble sentido insinuándote a sostener relaciones sexuales con el señor. Y si te niegas a decirlo, te lo voy a demostrar porque digo, para hablar de ese tipo de situaciones tan delicadas, tienes que tener, como decimos los periodistas, los pelos de la burra en la mano. Y yo los tengo, mi querida Magali. Yo no sé cómo vayas a reaccionar, pero se la he estado insinuando constantemente a tu hijo y tu hijo no te quiere decir nada. No creo, no creo porque no la quieren. Está bien, no la quieren. Está bien. No, 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 a ver, a ver, escucha, escucha, escucha. Quien le ha mandado mensajes a tu hijo ha sido Magali. Tu hijo se ha comportado como un caballero. Tu hijo siempre le ha puesto un alto a Magali. ¿Cierto o falso? Es cierto. Tus hijos ya son adultos y no se llevan bien con tu nueva pareja. ¿Terminarías tu relación? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque para mí es más importante como la integración familiar que el tener a una nueva pareja y si ellos no están a gusto con esa nueva pareja debe de ser alguna razón. No, más bien yo creo que encontraría la manera de que se llevaran mucho mejor. ¿Listos para las pruebas? Ah, ¿se soltaron de la mano? A ver si siguen agarrados después de lo que vamos a ver. Ok. ¿Por qué no le has dicho a tu papá de esos mensajes? Lo que pasa es que cuando yo le empiezo a comentar cualquier cosita acerca de su pareja luego, luego inmediatamente explota. Es a esto lo que me refiero. No le creo nada porque en realidad es a esto me refiero. No son chismes, Magali. Discúlpame. No son chismes. A ver, una, no son chismes, tengo las pruebas, las voy a mostrar en un momento, pero además yo creo que debes de cuando menos tener el valor suficiente para admitir que hiciste una cosa semejante porque las pruebas están. Claro que no. ¿No? A ver, Chimino, ponme por favor los screenshots. Ahí están. Hola, qué guapo te ves. Oye, la mesa está lista. Ya que no está tu papá, puedes comer lo que quieras. Mensaje subliminal doble sentido. Por favor, no me molestes, ya te había dicho que no, además ya comí. ¿Qué puedo hacer para llamar tu atención? Le dices tú al joven. Nada, dejarme en paz, además no tengo hambre. Guárdale esa comida a mi papá y compórtate. Tú le respondes. También tengo para los dos. Y una emoji, un emoji que quienes manejamos emoji sabemos lo que quieren decir. ¿Ya me vas a perdonar por lo del dinero? O sea que esto, esta conversación es reciente. Pues como siempre, te sales con la tuya que esperabas, que quieras, que te perdones, siempre lo mismo. Respondes tú. Yo lo único que quiero es complacerte y no te dejas aquí. ¿Qué? yo... ¿ya... ¿yo pones? No, no, no entendí. ¿Una fresa? Una fresa. Ah, te pones fresa. Ok. Ya anda, vamos a dar una vuelta y a conocerte mejor. ¿Qué me tienes miedo? ¿O qué? Y él te responde. ¿Qué parte de no no se entendió? Para mí como mujer, sinceramente, hasta vergüenza me da, Magali, leer lo que acabas de ver. Eso no es nada. Yo lo he dado a comer. Por eso, date cuenta de los mensajes, solamente lo invito a comer. A ver, Magali, cualquier persona con dos dedos de frente sabe interpretar lo que tú estás mandándole al jovencito. No te fue la culpa de que él tenga una mente con la brosa y quiere poner otras cosas. ¿Sabes que puedes ser acusada por acoso sexual? No lo estoy acosando. ¿No? No, no lo estoy acosando. ¿Qué es eso, Mario? ¿Es un acoso o no es un acoso? Sí, efectivamente, el que con ánimos de asedio intente obtener una relación sexual de esa forma es acoso sexual, así está tipificado. De seis a quince años de prisión. Invitando a comer al hijo de tu pareja, de tu compañero, del hombre que se supone tienes que respetar a las once de la mañana, perdón, no tiene ni lógica, ¿no? Sí, aquí es muy sencillo a veces utilizar el doble sentido y tratar de disculparnos no funciona porque el sentido, el alma de todo el mensaje es obtener algo a cambio, en este caso es una relación sexual. Basta con que Ángel se sienta acosado para que así sea. Punto, se acabó. Entonces, si tú no te has atrevido a decirlo a tu papá, tu papá ya está enterado, yo no sé qué vaya a suceder a partir de aquí. Eso no es nada, o sea, de verdad, yo no quiero nada contigo. Si quisiera estar contigo, si quisiera estar contigo, no hubiera andado con tu papá. Si yo quisiera andar con tu hijo, hubiera andado contigo y no contigo. Yo dije que un día se te iba a acabar el cuento. No, 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 no. A ver. No malinterprete las cosas, Ángel. Magali, no, nadie está malinterpretando y perdón, pudiera ser que él haya malinterpretado las cosas. Estamos aquí, un grupo de personas que estamos viendo las cosas muy claramente. Una, dos, dos. O sea, no va a ser una invitación. ¿Cómo estará de desesperado, Ángel, Adriana? Y aquí sí, es para poner la, o sea, la torreta, todo lo que dan. Porque Ángel, a quien sí se lo contó, fue a su tía. A su tía también es una vieja chismosa. La misma que te ha ido a sacar de torito y que es la hermana que es su mamá. ¿Qué es su tía? Y tú nunca quieres que esté junto con Pablo. Por eso dices que es chismosa, porque igualmente te ha cachado cuando vas a locar porque a uno que le mando a los mensajes es agarrar a las enteras y a las enteras. O sea, ¿tú qué le haces caso a tu hijo? A ver. Ahí están los mensajes. Ahí están. ¿Tú qué le haces caso a tu hijo? Ya te estoy explicando las cosas. Te pregunto frontalmente, tengo pruebas también. ¿Has ido a local cuando no está Pablo? Sí, he ido a ayudarle a la palería. ¿A ayudarle a qué? ¿No se supone que tiene un empleo? Sí, trabajo mediodía. Nada más. ¿Por qué no me has dicho que has ido? Sí te he dicho que he ido. ¿Por qué crees, Pablo? No es que yo quiera sacar ¿Qué le he dicho? Que no me pongas atención en mi chica para sacar hebra, pero Pablo, te pregunto si está acosando a tu hijo y si va sin avisarte y tú no te enteras jamás, cuando tú no estás y solamente está él solo, pues, ¿cómo? ¿Por qué sería, oye? A ver. Pues yo, la verdad, la verdad, nunca creí que ella iba a ir cuando no esté yo. Nunca creíste, pero ahorita que te estoy diciendo las cosas, ¿cómo lo ves? Pues mal, pero aquí el detalle es que ¿por qué va cuando no estoy yo? ¿Por qué va? Pregúntaselo. ¿Por qué va cuando no estoy yo? Porque luego tú estás ocupado. ¿Cómo estás ocupado? Y luego me dicen que necesito cosas de la tlapalería y yo voy a la tlapalería. Pero yo lo que sé, tú estás trabajando. Tú estás trabajando. y cuando no estás trabajando la tlapalería, ¿qué vas a hacer allá? Luego voy y le voy a ayudar también para que él vaya a comer o cuando él va a sus plazas de patineta, yo soy ahí al pendiente de él. Todo lo que dices, tus argumentos no solamente son no válidos, son obsoletos, te estás contradiciendo, son absurdos e inmaduros. ¿Por qué tendría yo que ir a un lugar a ver a una persona con la que no me llevo y no me soporta? Porque quiero ganarme su cariño. No me digas ¿de qué manera? ¿Acostándote con él? No, no, no. Acostándote con él. Acostándote con él. Solamente quiero ser una buena persona para él y no me pago a tu nivel. Nadie está malinterpretando nada. Mira que yo soy de una mente bien abierta, pero estas conversaciones inapropiadas son para denunciarte y son para ponerte en tu lugar. Eres una mujer de 27 años, ¿ok? Podría ser tu hermano. Sí, ya lo sé. ¿Y por qué andas atrás de él? Porque no es mi hermano, es mi hijo. Bueno, lo quiero como un hijo, nada más. Nunca vas a ser, ni te vas a acercar tan siquiera a ser mi mamá. Ay, mira, la difunta, ayude bastante. A ver, Magaly, Magaly, estudiar, ayúdame mucho. Te pregunté por qué andas atrás de él y tú dijiste claramente que no es tu hermano. No, no es mi hermano, pero yo lo veo como un hijo. Un hijo para mí. Un hijo para ti. Ella dice ese tipo de comentarios cuando está él, si no está él, no dice nada de eso, al contrario. Que ya no está ahora. Sí, ya está muerta. Una gran madre. Para mí la muerte no existe, pero sé respetuosa, ¿no? Ahora, nadie te dijo ocupe el lugar de una persona que no está. No, claro que no, yo me enamoré de él, él se enamoró de mí. ¿Tú crees? Se enojó, Ángel, de que vendí la casa donde vivían. ¿Tú crees que se hayan enamorado? Sí. Yo no leo amor. Claro que sí. Sí, sí me enamoré porque ella me dijo que era sola. Cuando yo la conocí me dijo ella que era sola. Pues no era sola. Era sola. No era sola, no era sola y te tengo una sorpresa, pero antes de la sorpresa que también tengo pruebas y que te van a dejar cimbrado, voy a hacer pasar a Irma que es la tía de Ángel quien ha sido testigo de cuando Magali entra y sale de la tlapalería y sigue acosando a tu hijo. Magali puede ir a prisión. Y ya lo dijo Mario y basta con que Ángel la denuncie para que eso se lleve a cabo. Ojo, público, el acoso no solamente es hacia las mujeres, también es hacia los hombres. Así que vamos a hacer pasar a Irma. Adelaide. Mi cuñado se comporta como una persona de 30, está irreconocible. los hijos son para toda la vida, no se desechan por una mujerzuela que solo se está aprovechando de él. Esa mujer con la que anda solo vino a ocasionar problemas entre mis sobrinos y su padre. a Irma, lo que hay que ver. Sí. Pues, ay, Rocío, él no quiere entender que a esa mujer no le conviene, que nada más es una vividora. ¿Pero qué van a saber ustedes? Yo la amo. Más quieres ver y él, ella ha ido hasta la tlapalería y yo, yo lo vi, yo vi, yo lo encontré como tú, le estabas besando el cuello y le estabas jalando la chamarra. Ah, no es cierto. Y no nada más eso, Rocío. También. Espérame, espérame, espérame ese dato, ¿yo no lo tenía? Claro que sí. Mira, yo, 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 yo los he apoyado. Yo los he apoyado. Yo los he apoyado a ellos porque, mira, ella ya ha acabado. Espérame, espérame, o sea, ¿te intentó agarrar por la fuerza? Sí, sí. Ay, yo quiero que no. Y él tenía miedo desde luego. Yo todavía le dije. A su, a Pablo, a su padre, porque no lo ibas a creer. Es lo que yo creo. No le ibas a creer. No le quiero nada, no le quiero nada. ¿Por qué? Porque no la quieren. Claro que sí. Porque no la quieren. Claro, no lo es todo. Ojo, aguas, aguas. A ver, ojo, no lo es todo. Ha entrado a su recámara cuando él ha ido al baño. Solamente le fui a dejar la ropa que había lavado. Es lo que tú dices. No, no, no. Eso fue lo que pasó. Y vienes, dices, a él. A todos los dos personas. Por favor, señores, no, no, señores, por favor, ¿que te quería desabrochar la ropa o qué? No, yo me acababa de terminar de bañar y ella sabía que me acababa de bañar. No, no, yo no sabía. Yo toqué ese cuarto y no me respondí. Yo no sabía que estaba ahí porque yo solamente me metía de la ropa. me dices, no, es que no te creo, es que eres un chismoso. Y es que así eres. Y hasta nos hemos peleado tan fuerte que ya nos hemos distanciado tanto. Pero qué lo que entiendas. Ya te mostramos las pruebas. Ya te dijo mi tía lo que está pasando. No te estoy hablando a ti. A ver, Ángel, tantito. Respecto a la casa, patrimonio de la familia. Esa casa fue construida entre Pablo y su finada esposa. Y mi hermana. Y obviamente es el patrimonio de la familia, tanto de Ángel como, digo, de Pablo como de sus hijos. En este caso, Ángel y Pablo, ¿cierto? Sí, pero esa casa ya no está. Resulta que Magali llegó y le pidió, por ponerle una palabra porque se exigió a Pablo que vendiera esa casa. Obviamente, porque ella no se sentía cómoda porque había demasiadas huellas y nostalgia de parte de la mamá de Ángel y de Pablo. El señor accedió, vendió la casa y compró otra propiedad. La otra propiedad está a nombre de... Mi nombre. Está a mi nombre. ¿Y sus beneficiarios? Mis hijos. Nada más. Nada más. ¿No Magali? No, ahorita no. Porque, ojo, ojo, ¿ya vio las lágrimas de su hijo? No son imaginación, ¿eh? Ahora, desde que ella llegó a la casa... Y esas lágrimas no son precisamente... ¿Cómo se sienten ellos? Porque está mintiendo, ¿verdad? Sino de impotencia. Debería estar en el lado. ¿También está en el lado? ¿También está en el lado? ¿También está en el lado? La razón por la que mi papá dice que a ella no la queremos es porque apenas llegó a la casa nosotros teníamos, este... Gracias. ¿De qué? Teníamos los cuadros de mi mamá, sus recuerdos, su ropa. ¿Se quedaron en la casa? Los tiró. ¿Quién? Ella todos los tiró. Es una falta de respeto. Ella quitó. ¿Lo permitió, Pablo? Ella decía... No, lo que pasa es que ella solía decir... A ver, te callas, por favor. Necesito escuchar tanto a Pablo como a Ángel. ¿Usted permitió que esas pertenencias, que, perdón, a lo mejor me estoy excediendo, pero son sagradas y más... O sea, es lo único que te queda de tu familiar? Este... Si tú, Pablo, no las querías conservar, yo creo que te debiste haber consultado con tus hijos. Lo que pasa es que cuando yo, cuando ella hizo eso, yo no estaba. Yo no estaba y todo... ¿Y por qué lo permitiste después? Bueno, le dije... Es lo que siempre le hemos dicho, pero nunca nos hace caso. Le dije que por qué lo hizo. No nos toma en cuenta... ¿Y por qué lo hizo? Y justo cuando fue lo de la casa, nada más fue un día así como de repente llegó, nos dijo, ¿saben qué? Guarden sus cosas, ya nos vamos. O sea, la casa en la que yo viví por casi 20 años... Yo lo hice para vivir en una casa más grande. No hiciste por ella porque te chantajeó. Es lo que tú no entiendes. Lo que pasa es que yo compré una casa mejor. Ella te está lavando el dinero, te está lavando la cabeza. Cada quien tiene su espacio. Ya no puede ir a su propia casa porque tú no molestas. Te metes a su cuarto. Cuando fue lo de la casa, un día nada más mi papá llegó y nos dijo, ¿saben qué? Agarren sus maletas porque ya nos vamos. Y yo junto con mi hermano conviví en esa casa 20 años de recuerdos. Es más, había veces en las que cuando la extrañaba podía cerrar los ojos y hasta podría escuchar su forma de caminar incluso por esos pasillos. Bueno, mira. Hablar con Adriana te va a servir mucho, Ángel. Porque una de las cosas que nos recomiendan los sanatólogos desprendernos con un lapso de tiempo de acuerdo al proceso de cada quien es de pertenencias de nuestros seres queridos que trascendieron. A veces dicen, no te quedes con nada. A veces, bueno, mira, si te sirve algo que haya sido significativo, valioso, qué sé yo, que valioso es todo, pues conserva una, dos cosas. Nos dan una recomendación. Pero yo creo que te va a servir mucho hablar con ella. Porque lo que sí te puedo decir y sí te lo digo como consuelo y con todo respeto, Ángel, es no importa si tienes un vestido, unos zapatos, una medalla de tu mamá, no importa. Tu mamá siempre va a vivir contigo y en ti. Y puedes seguir cerrando los ojos y estés donde estés. Te lo digo porque lo sé, porque me consta, porque lo he vivido. Piensa en ella y en verdad no hace falta que regreses a la casa donde creciste con ella. La vas a sentir, la vas a escuchar, la vas a tener ahí porque tú vas a ser siempre tu mamá. Y ella no se sentirá ni feliz, ni cómoda sabiendo que sus hijos están sufriendo. ¿La vas a extrañar siempre? Sí. Pero tienes que aprender a vivir ese proceso. Así que uno de los grandes vicios del ser humano son los apegos. Pero también los apegos que tenemos hacia lo que sea, objetos, personas, situaciones, no solamente nos hacen mucho daño, sino también desprenderse de ellos es, yo creo, uno de los retos más complicados, Adriana. Cuando lo logramos decimos, Dios mío, o sea, di como un salto cuántico, ¿no? Sí, es algo muy complicado porque como hemos platicado, el duelo es tan abstracto que necesitamos algo concreto de qué agarrarnos, ¿no? Y muchas veces este proceso acompañado de ir haciendo un trabajo con las pertenencias ayuda. Desafortunadamente hay muchas situaciones en las que no se pueden llevar estos procesos por múltiples factores. Y en este caso, bueno, esta situación como hemos visto no es solo la pérdida de la madre, sino una cantidad de pérdidas que se han ido encadenando desde su seguridad, las relaciones, la familia, las expectativas, las ideas, el respeto, ¿no? Bueno, un sinfín de pérdidas que hemos visto aquí que no se han trabajado, que no se han integrado y que obviamente el no tener las pertenencias es un golpe fuerte porque volvemos al punto de lo concreto. Sin embargo, es algo que se puede trabajar, por supuesto, y que no hace ni más complicado el duelo necesariamente, ni es que sea más sencillo trabajarlo o no. Esto es algo que llevará su tiempo, como bien dices, el tiempo que cada quien necesite y que se tiene que entender así, ¿no? Que lo más importante es dar el respeto al proceso de cada quien estando en el lugar que estemos porque al final pérdidas todos vamos a tener o todos hemos tenido. Sí. Y un lugar de respeto todos lo necesitamos. Entonces, empezar por respetar a quien está en duelo es algo que tenemos que aprender a hacer sobre todo si nosotros no lo estamos viviendo. Y qué bueno que hablaste de respeto porque me pregunto yo, a mí me parece una falta de respeto tremenda, pero aparte falta de respeto, falta de humanidad, falta de civismo, falta de todo, de educación inclusive. Desprenderme de cosas que no son mías. ¿Cómo te atreviste, Magali? Ni siquiera consultaste al hombre que dices amar. Sí sabía. Tu mirada me dice que es como para darle en la torre a alguien. ¿A quién? No lo sé. ¿A ti misma? No. Porque de entrada la primera que se está haciendo daño eres tú. Ahora, yo no sé qué te haya hecho la vida ni contra quién la traigas, pero yo creo que estos jóvenes no se merecen lo que tú has hecho. ¿Quién te dio la autoridad? Yo no les he hecho nada. ¿De dónde sacaste la idea de deshacerte de cosas que no eran tuyas? ¿De dónde sacaste la idea? Yo no iba a estar viviendo con él en una casa donde ya vivía con su... De entrada. No, pero desde el momento que yo entré él me dijo puede ser dueña de la casa. Ok, mira, él puede decir aquí vivió Santa Claus y es el Polo Norte. Siéntate, por favor, en un cubo de hielo. Pero lo que dice la ley al respecto es totalmente diferente. ¿Ok? Tú, Magali, no tienes ningún derecho sobre la casa. Te voy a decir por qué en palabras de Mario. porque esa casa fue construida y adquirida en el momento en que el señor estaba casado con la mamá de sus hijos. La señora trascendió y automáticamente la ley indica según lo aprendido por los abogados que vienen aquí a darnos una gran cátedra todos los días. Así como aprendo yo podemos aprender todos. Es ante el fallecimiento de uno de los cónyuges, en este caso uno de los papás, obviamente la más hereditaria queda a nombre del señor y de los hijos en partes proporcionales, en porcentajes. ¿Aprendí bien o aprendí mal? Es correcto. Ahí debe de haber alguna irregularidad porque la parte proporcional de la mamá debió haber sido directamente hacia los hijos y posteriormente, de hecho, en segundo lugar está el cónyuge. Entonces, la parte correspondiente de ella debió haber sido directo para Ángel y su hermano. Entonces, aquí hay alguna irregularidad. No puede haber hecho ninguna venta, pero que era propiedad de alguien más y de los herederos. Entonces, en ese momento regaló, tiró o vendió la propiedad que era de los hijos. Entonces, las acciones por omisión, es decir, yo no supe, yo no estaba, también son acciones. No te eximen. Nunca te eximen de tu responsabilidad legal. Si tal vez no hay una culpa punitiva, hay una culpa moral terrible. Claro, ahora, terrible, también moralmente, lo que está haciendo Nayeli con todo esto, Magali, perdón, con todo lo que sigue sucediendo, porque se salió con la suya, vendió la casa, el señor compró otra casa y compró otra casa porque, según sé yo, hacía falta una recámara para la nena. Sí. Para Londra. Para Londra. Ya tiene a Londra su recámara, pero adivinen qué, le tiene prohibido a los hijos de Ángel, digo, de Pablo, poner cualquier cosa, fotografía, lo que sea que recuerde a su mamá. Me pregunto yo, ¿con qué derecho? Y además, ¿cómo es posible que un hombre de cuántos años? 45 años. Permita que algo así esté sucediendo bajo su techo, con sus hijos, que son, deben de ser venerados el resto de su vida, como usted lo está haciendo para ellos. Los hijos de tu nueva pareja no te quieren. ¿Seguirías con él? Pues, no, yo creo que también buscaría la manera de acercarme a ellos o preguntarles qué es lo que les molesta de mí. No lo sé, yo creo que sería ya una confrontación más fuerte porque pues es algo importante para él y no me gusta como causar conflictos, entonces yo creo que sí. Ahí, igual, ahí sí ya no depende mucho de mí, dependería mucho de qué tanto mi nueva pareja logra hablar con sus hijos y manejarlos, yo estaría muy abierta a tratar de tener una relación, pero si no quieren, pues, posiblemente, si es muy complicado, sí me alejaría. Ay, qué temita, ¿eh? La mujer de mi papá es una vividora, ojalá que nadie nunca vuelva a tener que repetir este tipo de situaciones porque es vergonzoso y aparte es triste, ¿no? También es un combo de cosas, muchas irregularidades, muchas cosas mal hechas, muchas faltas de respeto, muchas transgresiones a la ley, Mario, o sea, independientemente de que yo no sé por qué cabeza pasó, Pablo, yo entiendo que el amor, o sea, yo creo que Irma está de acuerdo, Ángel está de acuerdo, Pablo está de acuerdo en que rehaga su vida, pero, Dios mío, que no le gane la testosterona. Yo todo el tiempo durante los años que yo estuve con, que falleció mi esposa, yo estuve con ellos, yo estuve con ellos, yo estuve con ellos, los atendí, a ellos, al negocio y todo eso, ahora que me dejen hacer mi vida, me siento, con ella me siento joven, me siento joven, me siento libre, me siento como la idea, como si fuera un chavo. Es que no, enténdelo, ya no eres un chavo, tienes una responsabilidad, ya se está en el truco y todo lo dices. Algún día vas a chocar y te va a pasar algo, enténdelo. Pablo, se vale rehacer la vida con quien quiera, la edad que tenga la compañera que elija, lo que no se vale y lo que no debe de permitir usted hacia usted ni a sus hijos, los hijos son sagrados, al menos para mí lo son, y quien quiera la flor quiere los saquitos del alrededor y no hay negociación posible para los hijos, son prioridad en la vida de todos, o creo, al menos de las personas que yo conozco, sí, yo no sé en qué momento usted se le fue la cabra al monte, pero bueno, es su cabra y es su monte, ¿no? Ahora, aterriza en la realidad, nadie está de acuerdo, nadie está en desacuerdo, perdón, en que rehaga su vida, nadie, incluyendo a sus hijos, incluyendo a su cuñada que aquí está presente. ¿Ustedes por qué se meten en mi vida? A ver, no es que se metan en su vida, es que no, no se está usted dando cuenta de que están afectando no solamente su vida, sino su entorno. Ahora, hay ilegalidades por todos lados, ¿qué podrían hacer en este caso? Ángel y su hermano, Ángel ya es mayor de edad, su hermano, aunque sea menor de edad, tiene derechos y como tal, los puede ejercer, ¿no? Sí, aquí lo que procede es que reclamen su pensión alimenticia por la vía judicial, quiere decir que aunque ellos trabajan, los padres están obligados a darles una pensión alimenticia, como ahora no se la dan, puesto que los tienen trabajando y les quitan ese recurso para dárselo a alguien más, un juez los tiene que obligar a que se lo den. Y también preocupa a Londra, que, bueno, ella no debe de vivir este futuro, entonces también habrá que poner una denuncia para que el DIF actúe a favor de Londra para que ya no se quede en manos de aunque no sea una mala voluntad, no es su familiar. Así es. Entonces son dos casos aquí, primero por parte de ellos que deben de poner pues su juicio para que reciban una pensión alimenticia como lo que son hijos de unos padres, y después interactuar por Londra. Entonces sí son dos situaciones que se deben de poner en orden porque ellos tienen el derecho de recibir esta pensión. No es que lo trabajen, pueden trabajarlo por voluntad o sacar algún dinero extraordinario, pero tienen derecho a toda su manutención. Claro. Ahora, nos hemos dado cuenta de lo que hace Magali a escondidas de Pablo hacia Ángel. Tu otro hijo también debe estar pasándosela bastante complicada. Te pregunto a ti, Pablo, de todo lo que hemos visto, ¿qué crees de lo que ha dicho tu hijo, Ángel? Con todo y pruebas, ¿eh? ¿Le vas a creer? Le creo y no le creo. ¿Qué no le crees? Porque desde que yo viví con ella... A ver, ¿le crees y no le quieres creer o le crees y no le crees? No sé, no sé qué le dio, no sé qué le dio. Por eso. Por las acciones. Por eso. Oye, él trata de... Gracias a las cosas de mi mamá. Por favor, claro, sin que nadie interrumpa. Y ya estaba muerta para que las iba a querer. Sin que nadie interrumpa. No seas irrespetuosa, no te lo voy a permitir. No faltas de respeto, por favor. No seas irrespetuosa. Solamente que lo muerto es muerto y lo vivo es vivo. A ver, por favor. Entonces que disfruten. Por favor, hablas con saña, con veneno que quieres inyectar en Pablo. No te lo voy a permitir. Claro que no. Comporta. Solamente quiero que él se dé cuenta de cómo me trata su familia. Yo lo que quiero que se dé cuenta es cómo eres. Cómo te trata. Y que tú, cuando menos, Magali, ¿me puedes voltear a ver? Pero con esos mensajes. Cuando menos tú, que en mi presencia admitas lo que has hecho. Es que yo no estoy haciendo nada. ¿No? No. ¿Y las pruebas que hemos presentado aquí? Ya las puse, ya le dije. Ok. O sea, si tú las malinterpretas de otra cosa, ese no es mi problema. No, no fue ella. Yo no voy a andar con un chamaquito mocoso como tú. Magali, Magali. Ahí está. Magali. ¿Lo de la casa? ¿Qué casa? Magali. Lo de la casa, lo que has manipulado que no te va a salir porque legalmente no se puede hacer nada. Esa casa ya apestaba muerto. Yo no iba a vivir ahí. Yo no iba a pasar ahí, yo no me iba a dormir en la cama donde se dormía tu mamá. ¿Qué tienes que decir ante eso? Nada más, Pablo. Lo que acaba de decir es algo bien fuerte. ¿Qué tienes que decir? Por favor. ¿Qué tienes que decir? A ver. Pues la verdad, está mal, ¿no? Pero yo la busqué a ella, bueno, acá, por estar bien, por estar bien y todo eso, pero... ¿Y estás bien? Pues no, no al 100, pero con eso que me acaba de decir... Esto no es respetar. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé que no. Cuando yo lo conocí, cuando yo lo conocí estaba hecho mal. Estaba en un cuadro de depresión muy grande. A ver, Magali, fíjate cómo viene. Magali, ¿quieres más pruebas? ¿Quieres más pruebas? ¿Me quieres hacer trabajar más? Yo feliz, porque a esto me dedico. Te pregunto, ¿cómo te llevas con Diego? Mal. ¿Por qué? Porque me abandonó, es un irresponsable. ¿Te abandonó? Claro que sí. ¿O tú lo abandonaste a él? No, él me abandonó. Porque nunca se quiso hacer responsable de la niña. ¿Por andar con Pablo? No. Tú estabas en una relación... Me dijiste que era sola. A ver, ¿ella te dijo que era sola? Sí, me dijo que era sola. Y si te dice que es palmera, ¿también la vas a creer? Cuando yo la conocí, me dijo que era madre soltera. Ajá. Que era madre soltera. No es madre soltera. Diego existe. Ella vivía con Diego. Tenían una excelente relación. No. Cuando te conoció y supo que tú eras viudo, que tienes una casa, que tienes dos hijos, vio la posibilidad y ¿sabes qué hizo? Le fue infiel a Diego contigo. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Es falso? Claro, ya no teníamos nada que ver el día. A ver, es tu palabra contra la de Diego porque está aquí. Adelante, Diego, por favor. Así de sencillo. ¿Quieres más Pablo? ¿Qué es eso? Aquí está Diego. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Has aquí? Buenas tardes, Rocío. Bienvenido. Tú eras pareja de Magali. Sí, efectivamente. Magali le ha dicho a mi producción que tú no buscas a... Por favor, necesito que escuchemos a Diego. Que tú no te haces cargo de tu hija. Que tú no buscas a tu hija. Que eres un irresponsable y que tú las abandonaste. No solamente a tu hija, sino a Magali. Te pregunto, ¿qué de lo que ha dicho es cierto o falso? Pues, la mayoría es falso, Rocío. ¿Sí? ¿Qué sucedió? En su momento, yo te lo explicaré, mira, yo siempre fui muy atento con ella. Siempre estuve al cien con mi familia. A mi hija no le faltaba de comer. No te puedo asegurar que ganaba miles al día. ¿Puedes dejarlo hablar, por favor? No te puedo asegurar que ganaba miles al día, pero lo poco que ganaba creo que sustentaba la comida y los gastos. ¿Ustedes seguían juntos? Sí, viene aproximando año y medio que ya no nos vemos. ¿Por qué se separaron? Pues, es que llegamos a una discusión por temas de la escuela de mi hija y en esa discusión ella me reveló que estaba con esa persona. ¿Con Pablo? Sí, ella me hizo saber que se veía con él, que era su mamá. Pero tú me dijiste que era sola. Tú me dijiste que era sola. ¿Qué era su mamá? ¿No se separarse? Por favor. Ella me dejó. ¿No debía? ¿No termina de hablar? Ella me dejó. ¿Ella te dejó a ti? A la semana llegué y no estaba mi hija, no estaba ella en la casa. Estaba todo vacío. ¿Sin previo aviso? Sin previo aviso. ¿La niña está registrada con tus apellidos? Sí. ¿Y tú sustentabas a la niña? Pues sí, hasta la fecha traté de darle lo más que pude, pero pues a su conveniencia cuando podía me dejaba verla y cuando no, no. ¿Y en qué se basaba o por qué te condicionaba? ¿Con qué te condicionaba que pudieras ver a la nena? Una base monetaria. Siempre fue dinero. Ella me decía si tienes dinero pues vayan a ver a la niña y aunque trajera dinero iba a buscarla al trabajo, Rocio. Siempre traté de dar pues ese interés. Siempre la iba a buscar, llegó el grado de que me corrieron de su trabajo porque ella les dijo que yo estaba haciendo relajo, que yo estaba molestándola, hostigándola cuando yo lo único que exigía era poder ver a mi hija y a eso vengo, Rocio, créeme que no quiero pelear, no quiero temas porque afecta la salud mental de mi hija y lo único que quiero es arreglar todo si se puede por la santa paz y si no se puede pues actuar de la manera legal. es verdad que te dijo con esas palabras textuales como si te estuviera escuchando fíjate así como si estuviera al lado te tengo que dejar o te voy a dejar porque contigo no tengo nada seguro. Sí, Rocio. No tenía nada seguro. No tenía una estabilidad. No tenía una economía. O sea, tú andas buscando quién te resuelva la vida económica. Yo no estoy buscando quién me resuelva la vida económica. Solamente quiero lo mejor para mí y para mi hija. Pues a ver, hasta ahorita te la has resuelto. Lo que tú viste entonces en Pablo y lo que sigues viendo en Pablo es una salida económica segura para... No, solamente es una estabilidad. ¿Qué? Estabilidad de qué? Me imagino que yo creía el dinero que yo te daba le dabas a él. Pablo, ¿estabilidad de qué? Una estabilidad para mí y para mi hija emocionalmente. Emocionalmente porque con él eran gritos, peleas, alcoholismo. Pero le va a hacer lo mismo. Yo estaba bien. Yo era una persona divertida, alegre, Rocio. No te pegues, por favor. Yo era una persona divertida y alegre pero a causa de ella me volví alcohólico. La verdad le caí mucho, Rocio. No vengas a decir cosas que no son. con pruebas, vengo con exámenes, estoy limpio, estoy tranquilo. Usted cállese, señora. Usted nadie le está metiendo. Nadie le está metiendo. ¿estabilidad de este foro a pedir ayuda para poder tener la custodia de tu nena? Si fuera posible, sí. ¿Con quién vives? Yo vivo solo. Solito. En este caso yo voy a mis padres solamente los fines de semana. Mi papá ahorita está en el hospital. Mi madre es la que me apoya prácticamente en todo. Me apoyo emocionalmente y a salir de todo esto. Nada más que juez. si es que pudiera existir la posibilidad que el juez lo tendría que determinar de que tú te quedaras con la nena, con la custodia y demás, ¿tienes manera de que tu mamá te eche la mano? En todo, en todo, Rocio. Sí. Siempre las personas que se sienten agredidas y que no tienen o no se sienten acorraladas, no tienen una salida, se van a expresar con cosas que de verdad parecen hasta locura, ¿no? De parte de otras. Es una reacción, digamos normal en un término animal, ¿no? Es una defensa. Sí. Echar la culpa siempre es una manera de creer que nosotros estamos libres, ¿no? Y también aquí, bueno, pues además de todo lo que se ha platicado, toda esta cuestión es muy violenta. Ha sido, ha habido muchos abusos también, ¿no? En la parte psicológica y emocional que se han ido permitiendo y por muchas partes se ha ido cometiendo como abuso tras abuso, ¿no? Tanto de Magali como pues de Pablo porque al no cuidar a sus hijos de estas situaciones pues está permitiendo ese abuso y también está sufriendo de abuso sin darse cuenta y también en esta defensa por no querer trabajar el dolor, el duelo o lo que esté guardando pues se está escudando en el amor de Magali, ¿no? Entonces, pues aquí hay muchas cosas que evidentemente si no se trabajan, siempre hay tiempo para trabajarlas, pero si no se han trabajado a tiempo, nunca es tarde y ya es el momento para poner manos a la obra porque esto solo va a seguir creciendo, estas cosas no mejoran, empeoran, entonces hay que ponernos a trabajar aquí porque los abusos van a seguir pasando si esto no cambia y los duelos entonces sí se van a empezar a complicar. Claro, ahora eso de que es que me hace sentir vivo, no, espérame, pues estás respirando, estás vivo, es que me inyecta juventud, no hay inyecciones para la juventud. Si era un parásito, hay que asumir la edad, eso es lo que era. Yo me siento bien con ella. Ay Dios, perdón. Yo me siento bien con ella. ¿Quién era parásito? Tu papá estaba todo de iris, bien apagado, o sea, parecía un señor como de los 30 años. A ver Magali, ¿estás comparando a Pablo con un parásito? Pues es que así parecía, de verdad así parecía. Bueno, el amor es ciego, ¿Qué? ¿Tu amor es ciego? Siempre es así. tú, tú estás dispuesto a, con tal de tener una compañía, en este caso, menor que tú, cegarte de esa manera y que te sigan ofendiendo, permitir humillaciones como lo que acabamos de escuchar. No, claro que no, pero pues... ¿Qué le dice parásito? No, No trata hasta de peores maneras. ¿Qué le dice? Que es un animal. ¡Ay Dios! Que es un animal y no lo dice a nosotros evítense porque él hace lo que yo digo. Él hace lo que yo digo y sí, ¿eh? Y sí. Se lo ha dicho. Lo que pasa es que ustedes siempre, todo el tiempo le tienen coraje. Pablo, ¿qué más quieres, Pablo? A ver, te están hablando, Pablo. Te lo digo, abre los ojos, ella es una vividora, lo que me hizo a mí te lo va a hacer a ti y así sigue la cadena. Estoy con la boca abierta. Por favor, entiende. De verdad, estoy con la boca abierta. Como hombres que somos, ella es una vividora y si no quieres perder a tu familia como yo estoy sufriendo ahorita por no tener a mi hija, abre los ojos. Pobre. A ver, sufres. Una prueba. Te pregunto, ¿tienes el valor suficiente como para sostener un reto que se me acaba de ocurrir? A Magali, por supuesto. ¿Qué tal si tú desde hoy le dices a Magali, desde hoy en adelante mi prioridad son mis hijos, tengo que aportar lo mayor posible en cuestión económica a mis hijos? Tengo gastos que cubrir que son prioridad y no voy a poder ayudarte a ti económicamente. ¿Estás dispuesto a decírselo? No, Rocío, lo que pasa es que ahorita lo que supe, la verdad, la verdad, no quiero nada con ella. Quiero pedirle disculpas, perdón a mi hijo y lo que es, lo que es, ahora sí que... No, ya les creyó, no les va a creer, ya les creyó. Con lo que estoy viendo, no tiene caso ni de hablar de ella, no tiene caso, no tiene caso y la verdad... Yo no vengo a recuperarla, yo no vengo a recuperarla a ella, ella no me interesa, a mí me interesa tener a mi hija a mi lado, que comparta... Pero yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, tú me la llegas, solamente a tu conveniencia me dejas verla, cuando llevo dinero me dejas verla, en realidad le dices a parásitos de todo. Yo soy responsable y merezco verla. ¿Y animal? Digo, Dios mío, o sea, si eso es amor, yo no sé qué sería desamor y pleito, ¿verdad? Ahora, hay una menor de por medio, Mario, y en este caso, Diego ha venido a pedir nuestra ayuda, ahorita vamos a ver qué es lo que tienen que hacer legalmente para que, si realmente es cierto que Pablo ya no quiere continuar la relación con Magali, pues que lo haga legalmente correcto, porque ¿cuántos años tienen de relación ustedes? ¿O cuánto tiempo? Yo llevo con ella un año juntado. Ah, entonces todavía no se genera ningún compromiso económico, ¿correcto? Ni moral, prácticamente. La única forma de que hubiera uno es que hubieran tenido un hijo, pero en este caso no lo es y por lo tanto no hay ningún concubinato. Aquí, pues los malos tienen que pagar y lo correcto en este caso es que hubo un delito que se llama sustracción de menores, puesto que Alondra fue sustraída del domicilio conyugal y fue llevada a un domicilio del cual Diego no tenía conocimiento. ¿Y sin su autorización? Sí, ahí es donde se configura la sustracción de menores. Entonces, el primer paso si quiere hacer algo rápido es denunciar la sustracción de menores y así obtener la guardia y custodia de su hija menor de edad, Alondra. Entonces, es el primer paso. Si quisiera hacerlo por una vía civil, deberá de demandar la guardia y custodia para que tengan un régimen de visitas y convivencias. Son estos dos. No podemos pasar por alto que una persona está cometiendo delitos porque la principal afectada es su menor hija, no ellos, sino su menor hija porque no ha tenido acceso a ver a su padre ni a una sana convivencia. Y por el lado de Ángel, bueno, si quiere hacer alguna acción legal en contra de su padre, demandar la pensión alimenticia directamente, a menos que él pueda comprometerse a solventar todos los gastos por parte de su familia. Y en este caso, pues no hay nada que reclamar porque únicamente con la sola manifestación de la voluntad de terminar la relación que hay ahorita, se acaba cualquier vínculo. O sea, simplemente Magali llega a la casa, empaca sus cosas y bueno, fue un placer conocerte, como dice la afamada canción del poeta michoacano, Juan Gabriel, y pues se acabó. ¿No? Y tendrás que responderle las llamadas a Diego porque no puedes estarlo incomunicando con su hija. ¿Quiere derechos pero no tiene responsabilidades? No. Él quiere responsabilidades o no tiene derechos. Yo desde un principio he estado ahí y he querido ser el papá responsable que siempre fui. No acomode las cosas a tu forma. No las estoy acomodando. Pero ahora ve qué está haciendo, Rocío. Ya está volviendo alcohólico el señor. Ay, claro que no. O sea, yo lo puse alero. Fíjate, ya te dije. A ver, Pablo, no es nada grave que te eches unas chelas. No, no lo es. Los excesos sí que lo son. No es nada grave que tengas o rehagas tu vida. No, claro que no. Al contrario. Hasta es aplaudible. Para todos los pasos que tomes en tu vida, yo creo que lo que sí tienes que tener presente es la responsabilidad y la madurez y tener muy claras tus prioridades. Tienes dos hijos. quiero recuperar ahora sí que el amor de mis hijos, Rocío. Pues ahí, yo creo que no lo has perdido. Porque no estarían de tu lado, ni Ángel hubiera venido a este foro a decir, estoy pasando esto, estoy hasta el cuello de esta situación, quiero una solución. Porque digo, ¿qué ganaría con estar atendiendo la palería que ni sueldo tiene cuando tiene la capacidad de tener una chamba donde le paguen bastante bien? Está estudiando, es un chavo de provecho. Yo quiero que tú me ayudes antes de que yo le pida perdón a mi hijo, a que me ayude a sacarle a ella de la casa porque con lo que me dice, pues se voy a poner al... No, te lo ayude en dos minutos te lo resolvemos, es muy simple. Se lo tienes en este momento, en este momento, dile públicamente a la señora que ya necesita retirarse de tu casa. Díselo. No, pues ya, con lo que supe ahorita, no quiero saber nada de ti. Nada, no quiero saber nada y todo. Tú sabrás qué vas a hacer contigo. después de todo. Tú sabes lo que haces. Tú cállate, no están hablando contigo. De hoy para adelante eres como un cero a la izquierda, ¿sale? No quiero saber, quiero recorrer. Llegando, lo que tienes que hacer es empacar tus cosas y yo lo que sugiero, no sé si estés de acuerdo, Mario, que se le llame a una patrulla para que en presencia de la autoridad la señora saque sus cosas y que conste que fue de forma pacífica, que no hubo violencia, que no exista violencia ni un conato de violencia que no se vaya a prestar a malas interpretaciones porque después se las inventa, ¿no? de que son sacadas a la fuerza y demás y pues... Sí, afortunadamente hoy en día todos tienen un celular con el cual grabar. Yo empezaría a hacer eso grabándolo en lo que llega a la patrulla para que dé fe al final de que no se cometió ningún acto de violencia. Pero bien pueden sacarlo y claro no, actuar de la misma forma que hizo ella de sacar las cosas sin su autorización. Hay que pedirle que lo saque de una vía pacífica y voluntaria siempre grabándolo y al final, bueno, que llegue la autoridad para que se constate que no hubo ningún tipo de robo o violencia. Y de eso te puedes encargar tú, Pablo, junto con tu hermano. Simplemente, digo, perdón, Ángel, simplemente grabar para tenerlo como testimonio y asegurarse de que si llega a dar patadas de hogado de que llegues a querer agredir... Ya está llegando a la casa de los dos. Ya está ya tardado. Ya está ya tardado. No, no te preocupes. Lucío, la verdad quiero pedirle perdón a... Ya estará contesta, señora, ¿no? Ya estará contesta. Ay, ya estará contesta. Mucho tienes. Pero yo sé que tenía razón, tenía razón y todo eso, pero por el amor que yo tenía a ella estaba ciego. Estaba ciego, Raci, y la verdad estoy perdiendo hasta mi, bueno, el negocio y el amor de mis hijos que es lo principal. Está desatendiendo el negocio y sabe que está perdiendo la voluntad y la voluntad y la voluntad es suya, señor. Nadie más, a nadie más le pertenece. Yo creo que quienes pueden querer algo serio y honesto con uno deben de aceptarnos con lo que tenemos y con lo que traemos. Y es más, según tú, Magali, está actuando de una forma muy tonta, ¿no? No, perdóname, permíteme corregirte. Bastante inteligente. Aunque sea tarde, pero se dio cuenta. No creo, pero si él opina lo mismo, pues adelante, que se vaya. Quiero saber qué va a pasar con ella. Que ella se va de su casa hoy no me importa que se quede en la calle. La niña se queda conmigo. que mi hija se quede conmigo. No, la niña se queda conmigo. Tiene un hogar, tiene una casa. Bueno, lo único que te voy a pedir, Pablo, es que no me busques. Lo primero que tienes que hacer es lo que dijo Mario. Levantar una denuncia por sustracción de menores. Automáticamente se levanta una, se acciona la alerta Amber. Es correcto. La alerta Amber te impide, ojo, cambiar de, por ejemplo, si tu familia vive en Puebla, mejor que no te vayas, ¿ok? Porque donde sea que te metas, te van a encontrar. Un menor es prioridad en la República Mexicana. Así que, mejor que con flojita y cooperando, mamacita, ponte de acuerdo con el papá de tu hija, lleguen a términos que realmente sean provechosos para la nena, inteligentes y no de revancha porque llevas todas las de perder. Puedes terminar en prisión aunque seas la mamá de la menor. No tienes ningún derecho a quitarle los derechos a tu hija. No tienes ningún derecho. Aunque seas la mamá, aunque seas el papá, aunque seas quien seas, ¿cierto? De hecho, acabaría en la cárcel por ser la mamá de la menor. Además. Porque ese es el motivo, ¿no? Haberle quitado el derecho a su hija de tener un padre existiendo. Entonces, aquí, bueno, pues si se desea denunciar el acoso sexual, se puede hacer. Si se desea denunciar en este caso la obstrucción de menores, que se haga. Y por supuesto el impedimento de la menor de edad para que pueda ver a su padre. Entonces, en caso de que accione estas denuncias, pues sí, pasaría un buen rato tras la red. Sin calculadora, yo llevaba como 25 años, yo no sé cuántos sean. Y por lo pronto 25. ¿Ves? Ah, si no, si soy buena para sacar la cuenta, es rápido. Sin calculadora, ¿eh? Te la volé, ¿no? Oye, estudiando Mecatrón, ¿qué decías a tu papá? ¿Qué le quieres decir a tu papá? Te habías tardado en darte cuenta. Sí, tienes razón, hijo. Tienes razón y la verdad, estaba ciego por el amor que yo le tenía a ella. Yo quiero que adelante aquí de Rocío, me perdones y la verdad, seguirle como esos tres años que yo estuve solo, pues bien ver por ustedes, por ti y tu hermano. Y pues quiero que me perdones y todo y la verdad ella, quiero que me dé hasta mis llaves de mi casa para que en realidad ya no quiero saber nada de ella. Aunque no se las dé, cambia la combinación y conoce más que su padre. Vicente. Lo que yo no espero de ti no es una disculpa o un perdón. No, sí, perdóname. Como yo ya lo dije, espérame. Perdóname. Espérame. Porque yo ya te necesité en su momento, pero todavía está Pablo en la casa. Sí, yo lo sé. Voy a cuidar de ustedes. Estás a tiempo. Yo ya soy mayor de edad, me pude haber ido en cualquier momento. Pero me quedé por él. Sí. Porque él en verdad te necesita. Yo los quiero. Otra vez me preguntó si tú sabías su favor favorito. Quiero que me perdones. O su canción. Yo estaba ciego por el amor que yo le tenía. Yo estaba ciego. Quiero que me comprendas lo tanto tiempo estuve solo sin tu mamá. Llega ella. ¿Qué pasa? Nosotros también estuvimos sin tu mamá. Yo lo sé. Y no te cambiamos por alguien más. Quiero que me perdones. Es que yo no tengo nada que perdonarte. Ya no voy a meter ninguna mujer a la casa. Es falta de respeto. Eso no lo prometas. Porque ni siquiera te lo están pidiendo. No prometas. No digo que te estamos pidiendo. O al menos ya ni siquiera yo. ¿Qué pides a Pablo? Sí, voy a ver por ustedes. Pero quiero que me perdones. Que me perdones. Y en realidad hasta ahorita me doy cuenta que en realidad estaba mal. Estaba muy mal, Rocío. Y por el amor que yo le tenía a ella estaba ciego. Ciego. Y la verdad... Ángel, ¿puedes comprender a tu papá? ¿Le crees? Conociéndolo como lo conoces, ¿le crees? Sí le crees. Sí le creo. ¿No se quieren abrazar? Sí, claro que sí. Ya no... Ya no hagan locuras. El hijo dice no era al papá. Gracias por haber venido a Irma y por permanecer vigilante y apoyando a mis sobrinos. La verdad. Como debe ser. Como debe ser. Gracias por haber venido. Cuentan con nosotros obviamente para hacer lo correcto incluyéndote a ti, Magali. Que no sigas haciendo locuras. Hazlo por ti, hazlo por tu hija. Se lo merece. Gracias. ¿Ok? No sigas haciendo locuras. Me puedo meter una mujer a la casa. Has tenido la gran bendición de tener grandes hombres a tu lado. No sé si habrá una tercera oportunidad. Supongo que sí eres muy joven, pero si llega no vuelves a hacer lo mismo. Ojalá que aprendas de tus propias lecciones. La vida te acaba de dar una cucharadita de tu propia sobra. Así que yo no sé a qué te sabe. Si amargo o te sabe bien. Cuentas con nosotros, Diego, a levantar esa acta, a ponerse de acuerdo, a ver a esa niña y a sacarla adelante y a explicarle tantas cosas a la nena de manera inteligente. Nada de que no te veía porque tu mamá me lo impedía y demás. Hay que ser bien inteligentes. ¿Le podemos pedir un favor a Diego? Sí, señor. Es que por el tiempo en el que convivimos mi hermano y yo con ella, ¿con Alondra? Sí, con Alondra. Le agarramos un cierto cariño, entonces, si es posible verla de vez en cuando, se lo agradecería mucho a Diego. Claro que sí. Muchas gracias por cuidar a mi hija cuando yo no estuve. Y es una gran idea. Eso se agradece de corazón. Muchas gracias. Y es una gran idea porque la nena, además de que no tiene nada de culpa, pues también habrá sentido cierto apego, cierto cariño hacia los jóvenes, ¿no? Adriana, es una buena idea. Y al final también, o sea, dentro de toda esta dinámica, pues Alondra tenía mucho que perder, pero afortunadamente al final del día no se quedaba en manos de personas irresponsables, ¿no? Si bien no tenían la capacidad ni por qué ser responsables de ella, pues al final tuvo la suerte de estar con Ángel y con Pablo que pudieron tratarla bien. Entonces, al final estos cambios, pues sabemos que para los menores es mucho más difícil procesarlos y al final si aquí hay un vínculo y se puede dar continuidad o por lo menos tener un proceso distinto que no sea el abuso que se ha estado generando, evidentemente va a ser lo mejor para todas las partes. Tengan esa plática con Adriana, vale mucho la pena, Pablo, Ángel, inclusive tú, Irma, perdiste una hermana, que no es cualquier cosa. Así que, gracias por haber venido, gracias por habernos acompañado, cuentan con nosotros y ojalá que hagan lo correcto. Gracias Adriana y gracias Mario y gracias público, simplemente deseándole lo que todas las tardes, lo escribimos con mucho, con mucho amor y en verdad nació a partir de un decreto dedicado simplemente a todos ustedes. No tenemos más forma de agradecerle que esta, desear todos los días que todas las puertas del universo se abran, todas las posibles y que atraigas hacia ti lo que mereces y para nosotros, todos y cada uno de este equipo maravilloso de producción, mereces lo mejor. Así que grábatelo, no te conformes con menos. Nos vemos mañana y se quedan con, yo soy Betty la Fea, sigue dando, ¿verdad? De Colombia para el mundo, Dios mío. Hasta mañana. Gracias.